¿Qué sacas con hablar? ¿Qué ganas con llorar? Si no remedias nada Si ella te engañó y luego te dejó Fue porque no te amaba Comprendo tu dolor Porque a mí me tocó sufrir por un amor Y lloré, lloré, lloré Por ella marchité Mis anhelos y mi vida No te pase lo que a mí Que pudiendo ser feliz Desprecié a quien me quería Es por eso Te aconsejo Que dejes de llorar Y que busques otro amor Que comprenda tu dolor Que cure tus heridas No te pase lo que a mí Que pudiendo ser feliz Desprecié a quien me quería Y el saludo va Para la familia Bello Castrejón Hasta la ciudad de México Es por eso Te aconsejo Que dejes de llorar Y que busques otro amor Que comprenda tu dolor Que cure tus heridas No te pase lo que a mí Que pudiendo ser feliz Desprecié a quien me quería Desprecié a quien me quería Si acaso vuelves otra vez Sé que si me ves Tienes que llorar Algo Temblar lo que quedó De alguien que te amó Con sinceridad Yo solamente para ti Fui la diversión De tu vanidad Y ya cansado Y ya cansado de llorar Me dejé arrastrar Por la adversidad Me fui muy lejos para ver Si acaso me olvidabas De lo mucho que te amé Busqué otros brazos para ver Si acaso me arrancabas De la sangre tu querer Y ya cansado de buscar Donde refugiar Todo mi sufrir Solo me queda un gran dolor Por tanto, tanto amor Que yo te di Me fui muy lejos para ver Si acaso me olvidabas De lo mucho que te amé Busqué otros brazos para ver Si acaso me arrancabas De la sangre tu querer Y ya cansado de buscar Donde refugiar Todo mi sufrir Solo me queda un gran dolor Por tanto, tanto amor Por tanto, tanto amor Que yo te di ¡Ándale! ¡Ándale! Dejeme llorar Porque estoy herido ¿Quién en este mundo No ha llorado nunca Por algún motivo Déjenme llorar Déjenme llorar Como llora un niño Cuando le han robado El lindo juguete Que más ha querido ¿Quién me la robó? ¿Quién me la robó? No sabría decirlo Si antes de ser yo Tuvo mil amigos Y alguien regresó Y le habló al oído Para convencerla Si ella se entregó Por algún motivo ¿Quién me la robó? No sabría decirlo Si antes de ser yo Si antes de ser yo Tuvo mil amigos Y alguien regresó Y le habló al oído Para convencerla Si ella se entregó Por algún motivo Déjenme llorar Déjenme llorar Déjenme arrancarle Mi mejor cariño 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 Gracias por ver el video